El PRI ha perdido muchísimo atractivo en el electorado, pero no lo ha ganado tanto la oposición, o lo ha ganado la oposición, pero lo ha ganado fraccionadamente. Entonces, pues es el mejor camino, nada está cantado en las elecciones, pero es el mejor camino para que se mantenga el PRI. Y además, pues imagínate la cantidad de, digo, si en todos lados sabemos de las barbaridades que hacen en términos del dinero, pues sabemos que le van a meter toda la lana, pues simbólicamente es importantísimo. Y a ver si en cine no se lanza independiente, todavía habría que ver.